Quizás porque... No soñé un poco, no también Te prometo, no descritas, no pego Termine estas palabras Quizás porque... No falló un gran artista, fue por decir Tu pintura está lista y tarde vos Cuyo se esté mamarracho Quizás porque no soy de la nobleza Puedo nombrarte mi reina y princesa Y darte coronas de papel Decígate dicho Quizás porque soy un mal negociante No pido nada a cambio de darte Lo poco que tengo mi vida en mis sueños Quizás porque no soy un buen soldado Dejo que ataques de frente y costado Cuando discutimos de nuestros proyectos Quizás porque no soy nada de eso Quizás porque no soy un maldito 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 Gracias.